Esta es la isla de Cuba, estamos aquí, este es el trocito este de la parte oriental, no muy chiquito el trocito porque es una de las diócesis más grandes que tiene el país. Está formada por la provincia de Holguín completa que tiene 14 municipios y la provincia de las Tunas, la parte este y norte de las Tunas. Ocho de los municipios de las Tunas, seis son de la diócesis de Holguín. La Iglesia Católica Cubana perfecciona y expande su labor social en tiempos de crisis económica. Caritas Cuba, que trabaja a través de las 11 diócesis nacionales, es una de las pocas organizaciones no gubernamentales independientes en el país. Aquí, en el centro, está la catedral. Aquí estamos nosotros, este es Caritas, diócesis sán. Los punticos rojos son las parroquias que tiene Holguín. Caritas es una institución de la Iglesia Católica, que está presente en más de 200 países, pero pertenece, no es una ONG como muchos creen, es parte de la pastoral social de la Iglesia. Luego de 17 años de labor, Caritas de Cuba ha mostrado la madurez en la visión de acompañar, asistir y promover, mediante el ejercicio organizado de la caridad, que testimonia el amor de Dios desde el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, a personas, grupos vulnerables y en desventaja social, sin distinción de credo, raza, género e ideología. Caritas realiza su acción de acuerdo a los espacios propios en donde se puede desenvolver, ya que el Estado cubano ocupa una serie de espacios significativos en la vida social, en el campo de la educación, en el campo de la salud, y por lo tanto, Caritas está buscando siempre dónde están aquellos necesitados, si han abierto puertas en el campo de la pastoral penitenciaria, ya en casi todas las diócesis, la atención de las cárceles, aquellos reclusos que así lo solicitan, la atención religiosa se realiza. Aquí hay un centro para estudiar, vamos a decir, una escuela de capacitación en inglés, computación y en valores humanos y cristianos. Son personas adultas mayores, pero que tienen mucho tesón por aprender a introducirse en el mundo de la tecnología y a introducirse y a seguir viviendo a través de los valores cristianos y humanos. Por el motivo que nosotros vivimos en un país que hace muchos años atrás, muchas personas que eran de iglesia no asistían, no podían asistir a un curso de este tipo. Y en estos momentos, pues sí, vienen personas que no son de iglesia y reciben un curso en valores humanos y cristianos. Sus programas comprenden numerosos proyectos de comedores populares y relacionados con la salud. También presta asistencia a los dos grupos más vulnerables de Cuba, los ancianos y los niños con problemas de aprendizaje. Caritas Holguín en estos momentos tiene programas que ayudan a la persona, es decir, a los grupos que están en desventaja social, como la niñez y los ancianos, que es el programa de tercera edad y el programa que comprende la infancia y la adolescencia, que son los grupos de desarrollo humano y los grupos con necesidades educativas especiales, donde se encuentran las personas discapacitadas y los síndromes de Down. Trabaja con esas personas, pero también trabajan en el programa de ayuda humanitaria, que es decir, aunque trabajemos hacia la promoción, no podemos olvidar la asistencia, tenemos que asistir también y hay mucho en Cuba en estos momentos, muchas personas que asistir. Trabajamos también en la asistencia, pero en la promoción humana, trabajamos en proyectos comunitarios, a la ayuda del campesino, a la familia campesina, a las personas con VIH, que viven con VIH, a los enfermos de VIH o personas que viven con VIH y su familia, también en el programa de formación, donde se le da capacitación a los agentes de Caritas y al voluntariado. También las recibimos nosotros como profesionales fijos o voluntarios de las Caritas Parroquiales. Un estudio realizado en 1997 por el Banco Mundial dejó como conclusión que existía el riesgo que el 15% de la población cubana no pudiera atender sus necesidades básicas y esto por el asistencialismo del gobierno cubano, que por la crisis ha dejado de atender los servicios sociales gratuitos, de alimentos y de alquileres sociales subvencionados. El riesgo no es que lo haya, es que estamos acostumbrados al asistencialismo y entonces a veces no somos capaces de, con nuestros propios esfuerzos y nuestros propios recursos de dar ayuda a las personas porque con esto quiero decir que a veces convocamos a la comunidad poco. El trabajo de Caritas uniendo a las comunidades desde sus bases lo realizan muchas personas. Bueno, pues son personas que dan su capacidad, es decir, su talento, lo ponen al servicio de las Caritas y de aquí de Caritas Diosesana, de la Caritas Nacional para revertirlo a los que lo necesitan. Son, aquí en Caritas, bueno, pues hay profesionales muy capaces que llevan, que atienden los proyectos como el de campesinos, que lo atiende un doctor en ciencias agropecuarias y lo hace totalmente voluntarios. Personas generalmente de la iglesia, pero no, también hay veces que otras personas que no son, porque Caritas trabaja abierta a toda denominación, a todo, son personas que aportan sin ir, aún sin ir a la iglesia. En apenas diez días, Cuba sufrió en el 2008 el embate de dos destructivos huracanes, Gustav e Ick. Tuvimos ciclones desde que yo empecé, ciclones anteriores, desde los años 90, pero ahora el Ick fue lo que le puso, ya el, tuvimos que mover casi veintipico de contenedores de grandes, grandísimos, a las provincias de las Tunas y Holguín. Tuvimos que actuar conjuntamente con el Estado y los gobiernos provinciales de Orguín y las Tunas y creo que eso nos dio un poquito de presencia en la sociedad, que nos reconocieron y nos reconocen, a partir de ahí nos reconocen como Caritas, lo que es Caritas, aunque nosotros se les decía, se les iba explicando, se les iba explicando, ¿cuáles son ustedes? Trabajamos conjuntamente en los almacenes con obreros, tuvimos que lidiar muchas veces con las personas que pensaban que era igual que el Estado, coge, y coge para acá y coge para allá y había que, que en eso tuvimos también, ¿cómo se llama? que enfrentar situaciones de que la Iglesia y evangelizar un poquito ahí, poquito a poco. Mucha gente se incorporó a la Iglesia a partir de esa emergencia. A pesar del carácter independiente de Caritas, las incomprensiones y las trabas burocráticas dificultan el trabajo. Al principio fue muy hostil y a partir quizás de la visita de Juan Pablo II a Cuba se abrió un poquitico, se abrió un poquitico, nos dieron el 25 de diciembre como día feriado. Empezaron algunas conversaciones y algunos diálogos y la provincia de Holguín a partir de bueno, yo le voy a hablar de la Iglesia porque en otro momento sí, tuvimos relación con los gobiernos pero fue diferente. A partir de la Iglesia se abrió se abrió un poquito más esa comunicación, ese espacio de diálogo y en Holguín lo que es Holguín no hemos tenido problemas con la Oficina de Asuntos Religiosos para para la intervención en cualquier ámbito que haya siempre claro ellos tienen que irme un poquito más arriba a preguntar no son totalmente autónomos para decir hagan esto no, 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 siempre hay que contar la Iglesia no puede ser espontánea yo no puedo ir ahora con un cargamento que usted me traiga o un contenedor de ropa a repartirla a una comunidad que la necesite tengo que consultar voy a bajar un contenedor de 40 pies allí en tal agua eso es eso nos falta esa ese hacer hacer la caridad sin tener que pedir permiso la expresión del amor esa en lo que es el donativo cuando es en grandes cantidades cuando es en pequeñas cantidades no pero cuando es en grandes cantidades sí hay que hay que consultarlo hay que hay que pedir permiso la economía maltrecha ha provocado que el gobierno cree una doble moneda tenemos un poquito de abertura de apertura para comprar en los comercios en cantidades grandes en el comercio mayorista comprar o en el comercio con Cuba toda la que quisiéramos la moneda eso de ver dualidad de moneda en Cuba eso es totalmente un problema grande no solo para las personas que viven en desventaja social sino para todos porque si como es tenemos recibimos un salario en una moneda tenemos que comprar las cosas los productos esenciales en otra que es al cambio 25 veces más que la moneda nacional por lo tanto para todo para todo el cubano es un problema esa dualidad de moneda los sueldos medios no sobrepasan los 225 pesos cubanos que al cambio suponen 20 dólares mensuales a falta de estadísticas sobre la pobreza y la crisis la realidad hay que palparla en los barrios y calles marginales de la isla es evidente el progresivo deterioro de la calidad de vida de la gente desde que eran pequeñas mis padres me enseñaron siempre la religión ser católica todo y fue pasando el tiempo y después cuando ya tenía una edad joven adulta prácticamente ya los destinos de Dios Dios tiene un camino porque yo era una muchacha que nunca pensé ser monja cuando tenía 20 años una hermana me dijo usted no quiere ser monjita y le digo no los que se hacen monjas se van jóvenes y ya yo tengo 20 años un día escuchando la palabra de Dios por cierto los mensajes de los talentos yo sentí que tenía necesidad de entregarme a Dios por completo bueno es una realidad de Cuba que todas las religiosas trabajamos prácticamente en lo mismo lo que es pastoral entonces por esa razón nosotros tenemos eso pero bueno como llevamos nuestro propio carisma este que es mucho los enfermos entonces nosotros visitamos los enfermos tenemos un amor ya propio por la persona mayor buen provecho vamos cogiendo el pan los sábados las hermanas realizan algunas actividades con los niños del barrio hace ocho meses que me encuentro en esta comunidad pertenezco a esta diócesis y dolguín donde ayudo a mis hermanas a llevar hacia adelante este proyecto de niños que tiene por nombre las delicias de madre Paula delicias de madre Paula porque así era una de las frases preferidas de nuestra madre fundadora la madre Paula que los pobres eran sus delicias entonces llevamos hacia adelante el proyecto con los niños más pobres de la comunidad de aquí del barrio otros que no son tan pobres pero que vienen nos acompañan y nos ayudan un poquito a integrar los grupos el espíritu franciscano siempre me movía me llamaba mucho la atención y me gusta la vida de Francisco las hermanas las conocí en el 92 cuando en el 95 perdón cuando llegaron a Cuba después en el ambiente de la visita del Papa Juan Pablo II quería una congregación de franciscanas y en Cuba en aquel entonces pues había muy pocas congregaciones franciscanas y acaso una que estaba en La Habana y realmente pues cuando desde que ellas llegaron cerquita de mi pueblo en Remedios en Placetas llegaron ellas pues los padres me invitaron a conocer a una religiosa franciscana de las que tanto yo quería conocer y cuando llegué las conocí pues me impactó mucho el carisma a la vida de las hermanas y decidí de una que ya yo quería ser franciscana de la Purísima el calado hacen carteras bolsos un medio también para que ellos aprendan para el día de mañana poder salir adelante en la vida que todo eso es lo que tratamos de hacer con ellos sabemos que que en nuestro país Cuba pues se han perdido muchos valores 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 humanos valores espirituales pienso que el sistema ha ayudado a que se pierdan mucho estos valores espirituales el sistema político ha influido mucho eso es lo que pienso yo como cubana que ha influido mucho en las nuevas generaciones y siento que es muy necesario ayudar a los niños a los jóvenes y a todas las personas que nos rodean a buscar el sentido verdadero de la vida y que sin ese sentido verdadero que pienso que es Dios pues no no se puede llevar hacia adelante las demás situaciones que hay que enfrentar aquí todo lo que es promoción y ayuda se trabaja con Cáritas aquí todo lo que es promoción y ayuda al más necesitado lo trabaja se coordina con Cáritas y entonces Cáritas son proyectos que nos ayudan verdad gente que nos ayuda y desde ahí podemos por medio de Cáritas recibir las ayudas para poder mantener estos proyectos la entrega de abastecimientos el gobierno la hace por medio de una libreta de racionamiento alcanza para comer unos 10 o 12 días en el mes realizando una sola comida es una realidad que vive el pueblo porque en lo que le dan en la libreta a cada persona lo que nos dan no alcanza para todo el mes en la libreta lo que dan es una media libre de aceite por mes por persona como es normal eso no alcanza ni para una semana por persona el amor de las religiosas por la comunidad se refleja no solo en su labor pastoral sino también en pequeños detalles para hacer la comidita para hacer la comidita para mí te la voy a te la voy a el aceite no alcanza lo que le da la tienda mi nieto lo que venía es fumadamente no alcanza Dios bendiga usted también ella se anima a venir pero mucha gente no se anima a venir a pedir lógico si viniera toda la gente de donde cogemos para darle el salario de aquí es muy mínimo el salario de una persona lo más que gana una persona un médico que gana 500 pesos que son nada más 20 dólares por mes y si con 20 dólares por mes es un médico pero todas las más personas que son empleados de diferentes medios de medios que sea lo más que ganan es 300 pesos al mes es muy difícil la situación para la gente el que tiene en el caso de esta señora que debe tener una pensión porque ella es una persona mayor la pensión que ellos tienen por mes no pasa de 200 150 200 el que más tiene tiene una pensión de 300 pesos 300 pesos no son ni 15 dólares en este cuartito en este pedacito tuvimos 7 personas 5 niños y 2 adultos y como duermen aquí bueno en esta cama que está aquí duermen los 2 niños mayores que son 2 adolescentes uno de 16 años y un hembro de 13 dos es un varón y una hembra mi esposo duerme solo en esta cama el chiquitito duerme en la cuna y yo duermo en la otra cama con 2 en esa cama con 2 más el hambre que pasa la gente es mucho hay que ver para creer para ver la necesidad que la gente pase nadie aquí ha hecho nada nada por nosotros yo pienso que nosotros hemos hecho bastante por esta revolución para que nos tengan aquí abandonados yo en sí trabajé mucho aquí en lo que la fuerza armada y no en sí no me han dado nada ni una puntilla aquí para la casa cuesta mucho ahora conseguir un examen en los hospitales hay un examen para cualquier tipo de examen especial cuesta mucho resolverlo hay hay mucha hay muchos médicos trabajando afuera pero la atención aquí no es la mejor no es la mejor no es la mejor yo no es la mejor